Mi padre me llama desde el exterior y me comunica que esto era localizable y que me iba a llamar para una salida del país, en la cual salimos al otro día, al día siguiente yo, mi hermana, mi mujer, mi esposa y mi primo, en el cual salimos y cuando llegamos al lugar que ya nos montamos en la embarcación, que salimos, que vamos saliendo de las costas de Cuba, tuvimos un impacto con la lancha de guardia frontera, parece que algún motor de los de embarcación de un día con nosotros se averió y dio un giro hacia arriba de la lancha de guardia frontera causando un accidente, donde resultamos heridos y fallecidos muchas personas. Los dos días del incidente de haber salido de hoy del hospital Calixto García, ya cuando estaba en recuperación en mi casa, una prima de nosotros fue a tomarnos un video para mandarlo para los Estados Unidos, a José Hito, en el cual hablamos cosas que sinceramente no fueron verdad, porque no estábamos en esclarecimiento ni estábamos claros de cómo era que había pasado la situación. Hablamos cosas de que había sido un asesinato cuando no fue y cosas que no teníamos que haber dicho. Y a ellos les pido disculpas aquí, les quiero pedir disculpas al Ministerio del Interior por esas cosas y a las tropas de guardia frontera también. Me siento muy mal, primero me siento mal porque estábamos acusando a personas que en realidad fue una cosa, que fue un accidente, no fue ningún delito grave. Soy una de las sobrevivientes del asesinato que hubo en la noche del viernes, en horas de la noche. Soy la embarazada, donde al mostrar a la lancha, los guardias fronteras de aquí de Cuba nos atacaron por atrás y naturalizaron los motores y inmediatamente nos atacaron por al lado donde dijeron de que nos iban a partir al medio y así el mítico fue. Nos fueron arriba con todo a matarnos, porque él se fue a matarnos. Ellos no tuvieron compasión ninguna con nosotros, donde después que pasó el suceso ese, caímos todos al agua y todo el mundo empezó a gritar la embarazada. Hay una niña desaparecida, donde ellos no hicieron nada, donde ellos nos gritaban a nosotros que quién nos habían mandado a nosotros a montarnos, que por qué nosotros no habíamos pensado las cosas antes de hacerlo. Que ellos ni hablar, eso fue una cosa que, vaya, no tuvieron escrúpulos. Eso fue la cosa más triste de la vida que hubo hecho esas personas. No era porque no hubo necesidad de haber hecho eso, ya que estábamos parados en el puesto. Y decimos con nuestras palabras, nos partieron la lancha al medio. Fue gritado por uno de los guatacostos, lo dieron así mismo. Nosotros, los familiares, fuimos rescatando a las personas nosotros mismos. Empezamos a subirnos poco a poco, pues ni nos ayudaron, ni tan siquiera nos ayudaron. Más o menos aproximadamente a 100 metros de ahí, donde nos montamos, ya sentimos que la lancha, como va a mucha velocidad, hace por virarse. Y se siente un ruido crack en el motor derecho. Ahí la lancha pierde la velocidad completa. Ya no está parado en el puesto, pero hace por pararse, pierde la velocidad misma. Ahí da un giro para la izquierda ahí, y ahí viene la grife y chocan. Ahí en el agua de noche, oscuro ahí, que no se veía nada. Nunca nos pusimos en salvavidas. De hecho, yo no lo vi. Luego de subirnos con mucho trabajo en esta embarcación, sentimos como el dueño de la embarcación dice la guardia frontera. Saliendo de una gran velocidad y dando unos fuertes impactos en el agua, no nos dio tiempo de ponernos salvavidas de nada. A muy poca distancia, se vuelca hacia un lado izquierdo, totalmente. Cuando se siente un alarma, ping, 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 y es cuando viene el impacto. Poder explicarles a todo el que me esté escuchando, de que ese día que sucedió ese accidente, quería más o menos explicar, porque como yo era el que iba al volante de la lancha, podía ver un poco mejor de cómo los pasajeros, mi propia familia y los que venían ahí, lo vieron. Yo pienso que por la rotura que tuve yo del motor y el impacto que tuve con el suelo marino, se me escorrió la lancha hacia el camino de la lancha de guardia frontera. Yo iba mirando solamente tratar de buscar el norte. Y entonces muchos pueden pensar de que fue algo adresmente, pero yo pienso que no, porque ellos venían siguiéndome como una persecución marítima, como sucede en cualquier parte del mundo. Y al romperse el motor y escorrarse la lancha a izquierda, hacia el norte completo, y yo ocupar el camino de ellos, nos impactó la lancha de guardia frontera. Nos montamos en la lancha y cuando salimos, él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados, porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, dije, ahora los voy a partir en medio. Y después nos invirtió ahí, la partió en medio. Y hubieron ahogado, mi niña estaba ahí también. Se ahogó, se dio mucho golpe. Yo también, mi hermano que estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpe. Meizoso señala que tras el impacto, pierde el conocimiento, precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija. Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate. Tiraron los salvavidas porque se los pedimos. Y porque la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente se estaba agarrada también se estaban hundiendo. Y prácticamente que no nos ayudaron nada, tampoco subir, porque hubo que pedirle a gritos, que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niña, y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. Y eso se estaba hundiendo, ya no había donde agarrar. Además de Diana Meizoso, otras dos personas fueron lesionadas en el hecho. Bueno, mi hermano que tiene un golpe en la cara, que le dieron una pila de puntos y se le hizo enberrando en un hombro. Y un muchacho de Villa Clara que también se ha golpeado y que se sentía el pecho comprimido. Pues no podía torcer, respiraba profundo y le dolía mucho. Yo igual, respiro profundo y me duele, pero me duele más que otro. Una pérdida de mí. Gracias por ver el video.